Estas son palabras del alma, Lester Hoja, Candyman, lo más romántico, For the War Ay, mira que ha pasado el tiempo y esa cara linda no puedo olvidar Te has clavado tan adentro que eres ese sueño que quiero lograr Y es por eso que quiero que sepas que yo Yo te quiero, yo te quiero Sabes que es así Me pasó la vida pensando en ti Desde niño cuando íbamos a la escuela Este es el primer momento del día en que te vi Me pasó la vida pensando en ti Si mi cariño no te gusta voy a hacer que te guste Relájate conmigo chico no te me asustes Yo conmigo voy a todas, trame caso de boda Y recuérdate el pecado ya se puso de moda Esto no es un insulto, yo soy un tipo oculto Es que te sos sincero a mi me gusta tu bulto Ve diciéndole a tu novio que no se desespere Y que no te maltrates que si te quiere que te espere Y es por eso que quiero que sepas que yo Yo te quiero, yo te quiero Sabes que es así Me pasó la vida pensando en ti Desde niño cuando íbamos a la escuela Desde ese primer momento del día en que te vi Me pasó la vida pensando en ti Y al abordaje, así yo voy a tratar tu cuerpo Y pídeme lo que tú quieras que yo te complaceré Y al abordaje, así yo voy a tratar tu cuerpo Y pídeme lo que tú quieras mami, pídeme lo que tú quieras Pero no me modifiquese yo que soy sincero Tampoco malinterpretes mi lenguaje de raperos Yo tampoco soy soltero Pero lucho lo que quiero Lo que quiero es tu cuerpo entero Y es por eso que quiero que sepas que yo Yo te quiero Yo te quiero Sabes que es así Me pasó la vida pensando en ti Desde niño cuando íbamos a la escuela Desde ese primer momento del día en que te vi Me pasó la vida pensando en ti Eres ese sueño deseado Eres mi futuro más preciado Yo te quiero conmigo Quiero estar a tu lado Mátame estas ganas con tu amor Tú sabes muy bien que soy Solo para ti, solo para ti Amor Más cristal Lo más romántico Para todas las baby Las ladies Les trocas Candyman Conquistando corazones Empecial de mi checho Lo más romántico Para todas las baby Las que son más allá del universo En la casa produciendo Conquistando corazones Yema Rastafanay forever